bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca del ojé y sus propiedades medicinales este es un vídeo de información antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera ahora sí empecemos el ojé es un árbol grande y clavro que posee un látex blanco crecen en amazonas cusco loreto madre de dios san martín y ucayali sus compuestos presentes son la filoxantina lavandulol fiscina y lupiol sus propiedades curativas como lo mencioné en su descripción está en el látex blanco que posee este árbol pues trata desde parasitosis intestinales leishmaniasis pero sobre todo calma el dolor de diente el dolor de diente se origina en las terminaciones nerviosas que se insertan en la pulpa del diente desde su raíz ya que tanto el esmalte como el cemento del diente son completamente insensibles así que agarra hojas y lapicero porque la receta que daré a continuación hará de ti alguien más natural y duradero vamos a necesitar látex fresco de ojé y como utensilios un algodón el tratamiento es sencillo y rápido lo que tenemos que hacer es echar este látex fresco en un algodón luego vamos a hacer una aplicación local en el lugar donde se presente el dolor o la molestia hay que realizarlo las veces necesarias hasta encontrar un alivio ya que este tratamiento no tiene efectos secundarios y podemos repetirlo las veces necesarias este vídeo ya llegó a su fin no te olvides de suscribirte al canal y de apoyarme con un dedito arriba para hacer crecer esta linda comunidad asimismo comparte esta información con tus amistades muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo